¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta, amigas, amigos de Viaje Todo Incluido y de México Travel Channel. Miquelio Enrique, mira, estamos viendo imágenes, qué bonita imagen, mira esa estatua. ¿Lo reconociste? Sí, sí, y la música, ¿cómo luego lo prendió aquí en el foro? Claro, la tambora sinaloense. Hasta desconectaron las pantallas y nos quedamos sin tallback. No importa, pero estaban bailando. Ah, hombre, pero es como no al ritmo de la tambora sinaloense. Exacto. Oye, es que es Guamuchil. Exacto, Guamuchil, Sinaloa. Es nuestro destino nacional del día, aquí en Viaje Todo Incluido. Pues, Sinaloa, que también tiene muchísimas lugares que ofrecer, destinos históricos importantes. Ya lo hablaremos un poquito más a detalle más adelante, pero pocas ciudades de nuestro país pueden presumir la historia relacionada a uno de los grandes personajes del espectáculo en nuestro país como Guamuchil. De la cultura, diría yo, sí. Pues, mira, a tan solo 106 kilómetros al norte de justo de la capital de Sinaloa, de Culiacán, se encuentra Guamuchil, un famoso sitio, lugar, por ser el lugar de nacimiento de los grandes hilos del cine mexicano como es Pedro Infante. Y fue hasta, fue en 1533, lo que señalan algunas crónicas, que una expedición de españoles salió justo de Culiacán para explorar la región. Y en la avanzada iba Sebastián del Ébora, quien encontró una población de alrededor de mil indígenas. El lugar se llamaba Shwamuchil, que fue renombrada como San Pedro Guamuchil. Ya ves que les encantaba, ¿no? Ponerle San Pedro Guamuchil. De serianizarlo y con el contexto católico. Y bueno, pues justo por eso se llama Guamuchil. Sí, de allá se quedó, bueno, completo, pero Guamuchil, como tal, así se le conoce, es cercano relativamente a Culiacán, que es la capital, ¿no? Y un poco más hacia arriba está Los Mochis, también de otras ciudades principales de ese estado. Guamuchil es la cabecera municipal de, justamente, Salvador Alvarado, llamado así en honor al destacado cienaloense general, justamente de este nombre, Salvador Alvarado Rubio, durante la colonia. La ciudad fue el sitio más importante del llamado Valle del Ébora, nombrado así por el explorador español que descubrió este lugar. Sí, y es como toda una región, por eso es como incluye parte de, incluso incluye, llega a cubrir parte de la zona de Badiraguato, también famosa por otras razones, pero el Valle del Ébora abarca una parte importante del sur de Sinaloa. Sin lugar a dudas, uno de los sitios más representativos e importantes de Guamuchil es el museo, pues lo decíamos, ¿no? Al personaje emblemático, sí, del cine, del entretenimiento, de la cultura de nuestro país, Pedro Infante, en cuya entrada se puede apreciar la imponente escultura de este cantante, actor, diría primero, después cantante, mexicano, así como la plazuela municipal, también del mismo nombre, Pedro Infante, sitio de reunión de los Guamuchileños. Exacto, yo creo que ahí todo es Pedro Infante. Y, a ver, para ti, hablando justamente de Pedro, es el gran personaje, ¿no?, del cine mexicano en su época de hoy. Híjole, hay varios, pero definitivamente Pedro Infante es una figura que salió de las fronteras de México, digamos, hay muchísimos personajes, está Silvia Pinal, por supuesto, Jorge Negrete, Pedro Armendariz, Pedro Armendariz, Joaquín Pardavé, Sara García, pero para mí, yo creo que sin lugar a dudas, Pedro Infante es el referente a nivel internacional, digamos, hacia afuera, del personaje, es como un carigrante para Hollywood, ¿no? Yo diría que hay dos, ¿no?, de ese momento de la historia del cine, porque de alguna forma coincidieron Pedro y Cantinflas. Pedro, Cantinflas. Bueno, o sea, y de ahí adelante toda esa gran gama también de estrellas, pero creo que ellos están un pasitito arriba por esa proyección que comentas, ¿no?, la internacionalización que tuvieron en su momento, un oso de Berlín, llegó a ganar Pedro por Tizoc en su momento, y un referente, o sea, y cómo trascendió a través de los años, ¿no? Bueno, si bien es cierto que los últimos 15, 20 años quizás su figura ha venido a menos, porque ya no tiene tanta exposición como no lo tenían antaño, porque antes todos los fines de semana te chitabas una película de Pedro Infante. Sí, exactamente, y además muy versátil, un actor creo que muy natural, muy versátil, hizo drama, hizo comedia, en fin, todo un personaje. Bueno, pues ahí está este tema, y pues regresando justamente a Huamuchi. Exacto, pues en Huamuchi también, además de que todo es Pedro Infante, pues también todo es Ébora, también está el Museo Regional del Ébora, en donde se puede explorar y conocer la historia de la región a través de los fósiles milenarios y hallazgos prehistóricos como vértebras de mamut, de un mamut, encontrado en la zona, además de piezas prehispánicas de las culturas Guasave y Caíta, entre otras que habitaron este valle y esta zona de la que hemos estado hablando. Y es que esa parte de nuestro país, el norte, igual con Coahuila, se han encontrado, lo que comentabas, los restos de mamut y todo esto. Exactamente. Los atractivos no paran ahí, está también la presa Eustaquio Vuelna, en donde puede realizar también pesca deportiva, o su mirador, apreciar puestas del sol, fantásticas. También obviamente no podíamos dejar de lado su iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el templo principal de Huamuchi, y es parada obligada sí o sí. Y bueno, sí, lo que buscan además también es relajarse a 18 kilómetros, justamente al norte de Huamuchi, está Ciénaga de Casal, sitio famoso por su balneario de aguas termales. Así que bueno, pues, diversidad también para todos los gustos. Visitar este lugar Huamuchi. Exactamente, una ciudad pequeña, pero con muchos atractivos y con mucha oferta que dar. Saludos afectuosos a la gente allá en Sinaloa en general y en Huamuchi en esta ocasión.